Les había adelantado que teníamos, íbamos a consultar a alguien que sabe de estos temas del clima. Está en línea con nosotros Silvio Pastore. Silvio Pastore es científico, es director de estudios en el Departamento de la Universidad Nacional de San Juan, de estudios de nivología, glaciología, criogéología, y nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando con el clima. Silvio, buenas tardes. Sergio Serricio, acá desde el programa Desbordados, te saluda. ¿Hola? ¿Hola? Sí, Sergio, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho perfectamente, Silvio. ¿Cómo estás? Te preguntaba, bueno, el país atraviesa una ola de frío, no sé si era polar, en algunos lugares más o menos. Sé que allá por San Juan, aunque vos en este momento estás en Buenos Aires, pero allá por San Juan ha nevado muchísimo en la cordillera, y si uno quiere hacer, darle sentido a todo esto que está pasando, ¿qué es lo que está pasando, Julio? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el clima? Mirá, están pasando dos fenómenos que se sobreponen uno sobre el otro para que lo podamos entender. Al clima del planeta, que está regido por la órbita alrededor del Sol, por el ángulo de inclinación de rotación, se le está sobreponiendo el calentamiento por la quema de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, y han producido el aumento de la temperatura media del aire en 1.5 grados aproximada, 1.3 en realidad, al día de la fecha. Entonces, cuando estos dos fenómenos se sobreponen, tenemos que la sequía, como la que hemos venido atravesando hace más de 10 años, en la diagonal área sudamericana, que involucra a La Rioja, San Juan, Mendoza, Chubut, se le sume más días con altas temperaturas. Y esos impactos, el impacto de esos fenómenos, los venimos observando. El derretimiento de las masas de hielo en la cordillera de los Andes, en la extensión de la frontera del mosquito que transmite el lengue, en plagas que persisten más tiempo que lo habitual, y en otros aspectos que, bueno, cada uno de los habitantes del país han visto que en los últimos años lo que está sucediendo no es la media de lo que ha vivido uno. No, claro, nos fuimos de los promedios. Y en este caso, Silvio, tengo entendido, y de hecho he visto fotos, la semana pasada yo estuvimos con Silvio y con otros amigos en San Juan, asistiendo a la exposición San Juan Minera, que tuvo una existencia realmente extraordinaria, y yo veía imágenes, videos, fotos de lo que está nevando en la cordillera, de lo que estaba pasando en los campamentos mineros, y es realmente, yo no sé, me parece que está fuera de lo normal, también la cantidad de nieve que ha caído, por lo menos en esa zona de la cordillera. Sí, no es que este fuera lo normal, sino que, como venimos en un periodo de más de 10 años de sequía, este tipo de precipitación hívia, que son las que regulan el desrame o la oferta hídrica de las provincias, no lo estábamos teniendo, si había un déficit, la oferta hídrica era menor que la demanda. Esta nevada es como un pico que se presenta, una interrupción del periodo de sequía, que todos los modelos indican que va a persistir hasta el 2100, y que cada cierta periodosidad, cada 7 años, cada 5 años, va a haber un pulso más húmedo, que esperamos que este año sea uno de esos pulsos, pero es algo momentáneo, que lo que hace es otorgar a la sociedad una oportunidad de tiempo para que se adecue lo más rápido posible a estos nuevos escenarios de escasez hídrica. ¿Esa nieve que ha caído, Silvio, afecta específicamente esa zona del país y eso va a tener que ver en general con el, porque últimamente se venía alertando de que en la segunda mitad del año, más específicamente hacia el último trimestre, el último cuatrimestre de este año, podía volver a haber una niña, es decir, un periodo seco. Estas alertas aparentemente se fueron amortiguando, se fueron morigerando últimamente, como que, bueno, tal vez no tengamos de vuelta otra sequía. ¿Tiene que ver con esta nieve que ha caído tan intensamente en lugares como San Juan? Hay un factor que se está estudiando y que podemos monitorearlo, que se conoce como las siglas ENSO, se habla mucho del año niño cuando hay aumento de temperatura en el océano pacífico a la altura de Ecuador, o año niña cuando está más frío. Y eso altera toda la meteorología planetaria, porque cuando hay más temperatura en el océano pacífico hay más evaporación, entonces esa masa de agua pasa a la atmósfera y produce precipitaciones extraordinarias como lo que hemos visto en el sur de Brasil, o esperamos, con lo que estamos viendo en la cordillera de los Andes, que en general va a hacer un impacto en toda la cordillera de los Andes, desde Ecuador hacia abajo, en distintas magnitudes y en distintas periodosidades, pero esperamos entrar a un invierno más húmedo para luego volver a un periodo de sequía ya para el año 2025, 2026. O sea, en principio, en lo que queda del año en principio no sería esperable en principio, pero bueno, este conocimiento es siempre provisorio porque la meteorología es realmente muy difícil de predecir el clima, digamos, son tantas variables y tan difíciles de medir que es muy difícil, pero en principio el riesgo de sequía en la segunda mitad o hacia fin de año sería menor a partir de esto que está sucediendo. Sería menor y para alguna región como las provincias del norte que mencioné, sería mejor que los últimos 10 años. Estaríamos por encima del promedio de los últimos 10 años al día de la fecha, los registros que tenemos al día de la fecha, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de las dificultades que presenta, digamos, la nieve, especialmente en el sector minero, esta cantidad de nieve que ha caído para una provincia como San Juan es una buena noticia, me imagino. Sí, imaginate que toda nuestra actividad depende del recurso hídrico, como en realidad como en todo el globo terráqueo, ¿no? Porque toda la sociedad, hay que recordar, Sergio, que hemos superado los 7.000 millones de habitantes del globo terráqueo, que vamos rápidamente hacia los 8.000, y hay que proveer de alimento, de agua, de infraestructura a 8.000 millones de personas. Así que en cualquier aspecto que hablemos al respecto, el agua va a ser en la componente transversal. Así que es muy buena noticia para nosotros porque venimos de un periodo muy prolongado de sequía, pero hay que ser cautos y hay que entender que no es más agua, sino es una ventana de tiempo que la naturaleza nos da para que tomemos las decisiones necesarias para mejorar una gobernanza muy deficiente o poco actualizada, ¿no? Claro, claro. En todo caso, Silvio, esa gobernanza, esas medidas, esos criterios que hay que adoptar y esas políticas que hay que adoptar, en todo caso, podrían ser eventualmente el motivo de una futura consulta. Muchas gracias por el contacto y por las explicaciones acerca de lo que está pasando, Silvio. Ha sido un gusto. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa. Gracias.